Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, me encuentro con... Hola, hola, Felipe Gamboa aquí en la localidad Rafael Uri Uribe. ¿Dónde nos encontramos en este momento? ¿En qué sector? ¿En qué barrio? En este momento estamos en el territorio de la Cuenca Media, la Quebrada de la Chihuahua, esto va a ser la parte alta de la localidad Rafael Uri Uribe. Estamos en una zona limítrofe entre la localidad San Cristóbal y la localidad de Usme, específicamente está la UPZ 55 Diana Turbay y la que vemos acá al frente, la UPZ 54 Marruecos, divididas por la Quebrada de la Chihuahua, pero estas dos hacen parte de lo que es la estructura ecológica de la Cuenca de la Quebrada de la Chihuahua. De acuerdo, ¿y el barrio, las casitas de colores, como llaman ese barrio? Ah, este es el barrio Los Puentes, los puentes, digamos que son varios barrios que integran la UPZ, principalmente el barrio más conocido es el que le da el nombre a la UPZ, dice el barrio de la Turbay, que como recordemos pues tiene nueve juntas de acción comunal, en este momento estamos acá sobre la Vuelta del Barrio, que es donde nosotros venimos desarrollando procesos de educación ambiental desde hace siete años como colectivo juvenil del territorio, y este es el sector de Diana Turbay, Lanceros, pero hacia arriba pues, hacia el Parque Entre Nubes, digamos que aquí podemos ver toda esta zona de montaña, aquí tenemos una de las reservas ecológicas urbanas más grandes de Latinoamérica, al pulmón de esta ciudad, y tenemos el sector Rincón del Valle, donde yo soy delegado de Azojuntas. ¿Qué es allá al fondo? Al fondo, arriba, luego enseguida, aquí estas casas de acá y esto de acá abajo va a ser el sector Valle, tenemos hacia arriba sector Cultivo, sector Ayacucho, aquí sector Lanceros, el sector Comuneros que está en este momento en elecciones, están hoy desarrollando esas elecciones de junta, y tenemos los dos sectores, el sector Vencedores, y los dos sectores de la parte de abajo, los sectores Planos, que ya limitan con San Agustín, que vendría a ser el sector del Plan Especial, y Plan 95, son esos dos sectores. De acuerdo, vamos a hablar, antes de iniciar con su proceso, que es muy interesante, quiero que nos cuente, la última vez que nos vimos fue en el tema de las elecciones de Azojuntas de la localidad. Cuéntenos, por favor, cómo fue esa experiencia, cómo les fue, qué pasó. Bueno, pues fue una experiencia bastante, digamos que gratificantes, en términos también de lo que logramos en un momento, pues, como de tanta premura, en donde pues logramos organizar una tercera plancha casi un mes y medio antes, pero aún así que logramos quedar de segundas, como la plancha más votada, y logramos cinco o seis cargos. ¿Cuántos votos sacaron? ¿Promedio? Pues como igual eso fue por bloques, pero digamos que para la directiva logramos tener 45 votos. De acuerdo. Y la ganadora, la plancha 1, tuvo 72, más o menos, fue como, en el resto estuvo más competido, pero fue como en ese bloque donde más. Pero logramos con ello la vicepresidencia, digamos, desde la plancha 3, yo logré quedar como delegado a la confederación, con mi suplente, que es el chico que acaba de llegar en la bici, que es el suplente que quedamos desde el rincón del valle, y pues hacemos parte como ya de ese equipo. Y tres conciliadores, que entran pues como, y dos de la plancha 2 y el resto de la plancha 1, y pues bueno, ahí ya estamos como en el ejercicio de los empalmes, estamos ya empezando como a concertar todo el tema del plan de trabajo, y pues fortaleciendo todo el tema de la renovación comunal, ¿no? Y sobre todo el vínculo entre lo comunal y los movimientos sociales, que ha sido como una deuda histórica en estos territorios. Ya, por ahora sí llegamos aquí al territorio. Cuéntenme por favor un poco, en este momento, qué es lo que se ve al fondo, de qué se trata, si querés vamos y me acompaña, miramos el proceso. Bueno, pues en este momento estamos haciendo una actividad como muy interna, muy, muy, desde nosotros acá siempre convocamos como amingas a jornadas de trabajo, siempre pues es una huerta comunitaria. Sobre todo, es que se mantiene un carácter más juvenil, digamos que somos los que hemos venido liderando estos espacios de hace 7 años, menos de ahí. Veo bastantes jóvenes, muy dinámicos, veo tortas, veo tortas, porque hay tortas, ¿qué pasa hoy? Ah, bueno, es que el colectivo y el proceso juvenil con el que yo vengo participando y trabajando, para este año cumplió 17 años, ya de trabajo aquí en el territorio, de trabajo independiente, no somos ni fundación, ni corporación, ni asociación, somos un colectivo independiente, y pues hacemos como un trabajo en torno al fortalecimiento del tejido social, la organización social y popular de base, frente a la defensa de la estructura ecológica principal, y frente a la búsqueda de la identidad y de la cultura propia, a través del arte y la comunicación alternativa, son como esas tres líneas grandes que trabajamos, y pues hoy hemos convocado a algunas personas cercanas, amigos también de estos sueños y esta lucha, con la que nos acompañen hoy en ese ejercicio. Este es el mapa, ¿no? De la huerta, sí. O el territorio. No, este es el mapa del territorio, aquí te estoy mostrando toda la cuenca a medida de la Chihuasa, las dos UPSetas. Como puedes ver, toda esta parte es el nacimiento de la quebrada de la Chihuasa en el Cerro del Suque, que es toda esa localidad de San Cristóbal, aquí llega a la altura de la Piedra del Amor, para que entre nubes ingresa la quebrada de nuestro territorio, de la Cuenca Media, hasta que sale a la picota de Estación Molinos, donde termina. Este es un mapa ilustrado que hicimos, como que también nos relaciona y nos aproxima de una manera mucho más propia a nuestro territorio, y pues digamos que sobre él hacemos cartografías, sobre él identificamos problemáticas, identificamos actores, acciones, y bueno. Este es el espacio de siembra, ¿no? Sí. Pues como lo ves, es una huertica, entonces aquí tenemos el hombricultivo, aquí disponemos los residuos orgánicos que tenemos con la comunidad, que almacenamos. Estos costales están aquí, ya tienen el abono que hemos sacado de estos cajones, y lo vamos almacenando, para pasarlo a la parte de abajo, para abonar. Buenas tardes. Hola, buenos días a todos y a todas. Ah, de acuerdo. ¿Y este espacio, qué es? ¿Qué están haciendo ahorita? Estamos estableciendo un techito, porque aquí en la huerta, cuando llueve, nos va a salir corriendo, entonces logramos como conseguir donadamente este techo, que era un invernadero y una huerta, que tuvieron que quitar, entonces logramos traer este techito, y estamos como acá terminándolo de organizar, allá estamos organizando este cajón, que ya acabamos de cosecharlo, lo teníamos como dos, tres meses en descanso, ahorita lo vamos a abonar, y vamos a hacer una siembra de alberga. Y hacia el lado de abajo de este barranco, acá pueden encontrar mucho frutal, acá tenemos durazno, tenemos papayuelos, como ven, tenemos los lulos, que están súper cargados, miren el tomate árbol, también súper cargado, tenemos mandarino, que también nos da unas mandarinas chiquitas, por lo que ya se ha venido adaptando a este clima, tenemos el abuelo cerecio y la curuba, mira toda esta curuba que aquí está saliendo. Y esos productos que hacen con ellos, los venden, los comparten... A veces entonces tenemos ferias, participamos en ferias, entonces algunos los llevamos para vender, o los transformamos en mermeladas, en dulces, o los distribuimos entre los que trabajamos acá, para el consumo también personal, pero entonces depende, a veces que cuando coincide la cosecha con la feria, pues se lleva para la feria, por ejemplo, mira aquí tenemos las cerezas, solo que ahorita no está en temporada, pero bueno, es en Semana Santa, pero el árbol nos da cualquier cantidad de cereza, tenemos ganas este próximo año, la cosecha, la cereza, volverla un vino. De acuerdo, 17 años del proceso, ¿cómo surge? Nosotros no vamos a hacer el colectivo Epsilon, y pues como te dije, surgimos hace 17 años. ¿Pero de dónde surge la iniciativa? ¿Por qué esa huerta? ¿Quién lo generó? ¿Cómo es eso? Hay diferentes momentos en el tiempo, ¿no? Sí. Diferentes generaciones que han venido, que han venido, como participando, empoderándose, generando también como de este espacio, una escuela de vida. Hace 17 años iniciamos, como la necesidad de algunos jóvenes, por tener espacios para el arte, para podernos expresar, para poder ser jóvenes en este territorio finalmente. Entonces, empezamos con el teatro, ¿sí? Entonces había un combo que le gustaba mucho el teatro, que venía ya formándose en algunos espacios, y desde este ejercicio de la teatralidad empezamos como a representar también la cotidianidad de nuestro barrio, empezamos a juntarnos con otros jóvenes y terminamos conociendo el Semillero de Derechos Humanos que trabajaba y en un proceso que se gestó en el Colegio Fea Alegría Molinos. Allí logramos en ese contacto, pues uno que nos posibilitará en el colegio para poder ensayar, porque nosotros nacimos en el Parque Jaime Garzón hace 17 años ensayando en la calle, porque no existían los espacios. Todavía carecemos de espacios, digamos de calidad para el desarrollo de las prácticas artísticas, pero de ahí logramos como volcarnos hacia el colegio y esta experiencia también como desde lo escolar y lo popular permitió que naciera la colectividad, la colectividad Epsilon, entre esa unión entre la arte, esa posibilidad de sensibilizarnos, pero la posibilidad también de entender la dignidad y los derechos humanos en el territorio. Entonces de ahí nació ya un compromiso como organización social, ¿sí? Superamos esto de ser una sola agrupación artística que ofrece arte, sino que empezamos también a pensar cómo transformar el territorio. De acuerdo. Bueno, usted dice que están, digamos, celebrando hoy 17 años. En muy pocos días o meses, de pronto semanas, se va a hacer el tema del Cami Diana Turbay. Un proceso como allá a la señora Lola y a todo un grupo de líderes que hace mucho tiempo, más de 25, muchos más años, han dado la pela. ¿Qué conocen del proceso? ¿Cómo han logrado acompañarlo? Por supuesto sabemos que son 25 años y uno dice, achurdo que tanto tiempo, un espacio que va a salvar vidas y aún así la voluntad política no se daba para esos espacios. Pues creo que ha sido como también de reconocer y volcarnos a apoyar esta lucha, porque es una lucha intergeneracional, es una lucha en donde, sobre todo, pues han estado las personas adultas, los comunales, como defendiendo y posibilitando la construcción, ampliación y dotación de un nuevo Cami, un Cami para el barrio de la Turbay. Digamos que nosotros, sí, desde hace muchos años hemos escuchado, pues, esa lucha que se ha venido dando, pero también ha sido también el crecer de nosotros de irnos abriendo también a pensar esos otros campos y esos otros lugares de resistencia, que ya no es solo como lo que converge en la juventud. Y pues esa distancia también frente a la juventud y entender la salud, que a veces creemos que porque estamos jóvenes no nos enfermamos, no nos compete, pero creo que el mismo ejercicio de trabajar la huerta y empezar a hablar de la medicina alternativa, eso nos fue llevando también a entender el tema del cuidado, el cuidado comunitario, que es un concepto grande que trabajamos. Y pues desde allí, obviamente, el tema del acceso a la salud y creo que, pues, esta lucha representa también la lucha nacional que dan las comunidades por tener una salud digna que atraviesa inicialmente por contar con infraestructuras de calidad. Y creo que eso es la lucha que se viene dando ahorita y creo que lo que hemos hecho y de pronto lo que hemos logrado converger con toda esta experiencia organizativa que viene defendiendo la salud y el camino en el Guiana Turbay, ha sido, pues, también volcarnos a los momentos de exigibilidad, en poder poner el arte, salir a la calle con los tambores, en visibilizar y hacer las pintas de los murales. Y creo que ese es un elemento, pues, importante también porque le da como más sentido y apropiación a estas luchas y eso es el poder que tiene el arte, pero también la posibilidad de que entre una nueva generación de jóvenes a pensar estas problemáticas que llevan años en el territorio y que incluso no se ha solucionado porque ahorita, pues, se da un paso importante pero seguimos en la lucha. ¿Y qué sigue? O sea, ya se crea, digamos, ellos dieron un gran paso, pero sabemos que son muchos más pasos, así como está Loma. ¿Qué más sigue en el proceso? ¿Ustedes como jóvenes en cómo vislumbran el territorio? ¿Qué otras infraestructuras, equipamientos necesitan aquí? Por eso me habla del tema de espacios de juventud adecuados, de cultura, de universidad. Perdimos la casa de la juventud por burocracia y por dinámicas de las mismas instituciones que había sido una ganancia en la plataforma de juventud, pero pues los escenarios deportivos, estamos aquí exigiendo también la universidad pública del suroriente, tenemos un terreno grande que ahorita está en disputa con la Secretaría de Educación, pero desde allí se viene demandando también como esa deuda histórica para con la educación superior del territorio, estamos también pensándonos en una plaza de mercado, estamos pensándonos toda la restauración y recuperación de la quebrada y el agua, las montañas, los temas de vivienda, o sea, creo que acá hay unas demandas muy grandes y creo que nosotros de pronto como organización juvenil y como colectivo lo que más estamos haciendo ahorita es fortaleciendo un ejercicio de plan de vida y el plan de vida es finalmente poder converger todas esas luchas históricas para construir mandatos concretos y claros para el territorio frente a esa visión de territorio conjunta que tenemos porque todo el mundo anda muy desatado y creo que el tiempo lo que nos ha demostrado es que la unión hace la fuerza y cada vez que nos unimos generamos procesos interesantes de incidencia y de transformación entonces ahorita hay que unificarnos y reconocernos todos los actores que hacemos parte de este territorio vencer la politiquería y todas esas prácticas tradicionales que nos mantienen siempre divididos o subyugados o supeditados a lo que digan los ejiles de turno los gobiernos de turno sino fortalecernos en autonomía y creo que esa autonomía pasa por empezar a generar escenarios de confianza y eso es lo que estamos haciendo ahorita generando confianza con diferentes actores y liderazgos del territorio y por ese camino vamos hacia construir una visión por el territorio de acuerdo nosotros hacemos parte del gremio social más grande del país acción comunal que decirle a esos jóvenes que digamos ustedes ya hace 17 años ya dieron un paso se dieron solo la pelea para subir la trocha para abrir camino para aquellos que en este momento están iniciando que recomendaciones les daría a estos jóvenes por supuesto para poder hacer estas iniciativas y esos otros sueños y expectativas que tienen como comunidad para bienestar de nuestros territorios sin luchas no hay victorias y creo que que para poder concretar ese mundo otro posible que demandamos la juventud pues requerimos organizarnos y organizarse no es nada fácil porque realmente la sociedad está hecha para que la gente no se pueda organizar el modelo económico está hecho para que la gente no tenga tiempo para organizarse porque tiene que dedicarse al trabajo aparte pues el modelo también social y cultural mantiene a la gente pues metida en el individualismo en donde cada cual tiene que sobrevivir entonces creo que también lo que representa lo que debemos representar como juventudes como artistas como ambientalistas es una visión distinta y un sistema de valores otro que permita entonces recomponer la sociedad colombiana que está tan deteriorada entonces sí creo que hay que primero pues empezar a o sea esto es un camino en contracorriente y es de asumirlo con valentía porque creo que a todos los que hemos hecho esta tarea nos ha costado mucho trabajo posicionarnos desde nuestros contextos personales familiares sociales y creo que lo que hemos logrado ahorita es lograr pues concretar y recoger la cosecha de esas semillas que hemos puesto desde hace 17 años no es gratis pues del colectivo ahorita vemos seis que hacemos parte de procesos comunales en diferentes juntas pero además tenemos personas de confianza que también accedieron a esos espacios y que vemos en lo comunal pues esos espacios donde se representa el poder institucionalizado y que son como esa mistura entre lo comunitario y ese poder legal entonces creo que hay que transformarlo y pasamos también de muchos años de resistirle a ya incidir y transformarlo o sea a como ser poder desde ahí también y creo que que hay muchas posibilidades en cuanto si son lugares que tienen un reconocimiento en los territorios pero que cuentan con unos recursos y unas infraestructuras que debemos liberarlas nosotros hablamos así iniciamos la huerta pensando en como liberar la tierra en la ciudad pero es que no es solo liberar la tierra en la ciudad como nos enseñó los NASA que liberan y tienen sus territorios liberados allá en el Cauca porque se cansaron de resistir entonces también es ese momento creo que también estamos llamados ahorita a hacer acciones mucho más directas ya no más resistir ni estarle pidiendo a las instituciones a sus tiempos sino que empecemos a reconocernos y a juntarnos y vamos a exigir y hacer acciones directas de recuperar los espacios por ejemplo habernos tomado las juntas de acción es una forma también de empezar a hacer acciones directas y es una forma de liberar la tierra y de liberar los recursos en Bogotá y era una pregunta que nos hacían los NASA ¿cómo se libera el territorio y la tierra en Bogotá? si bien es con las huertas que nos posibilitan un contacto directo con la tierra pero no es con lo que nos vamos a quedar no con la tierra que nos queda en las uñas esta juventud de Bogotá tiene que reclamar la tierra que históricamente le quitaron a nuestros abuelos entonces siempre gobernemos soñemos desde el territorio pero con vocación de país y eso nos va a permitir también poder construir un futuro posible porque desde la ciudad no nosotros si no partimos de la idea que la ciudad fue el peor invento de la humanidad y que los servicios sociales ambientales en la ciudad son precarios la posibilidad de vivir dignamente es empezar a transformar esta idea de ciudad y más en un país tan diverso y tan rico como el que tenemos Colombia donde la gente se fue a vivir fue en las ciudades y abandonamos el campo y se los dejamos a las empresas y se los dejamos a los negociantes y a los narcotraficantes entonces como generación la invitación es a que toda la política que construyamos sea en torno a recuperar la tierra de acuerdo en el país 8 millones de afiliados 65 mil organismos de acción comunal un mensaje para todos nuestros afiliados en el territorio en la parte urbana la parte rural autonomía porque sencillamente nosotros a pesar de que igual se van generando cambios seguimos con los mismos males o sea y pasa en el gobierno nacional acá los males de la politiquería todavía estamos en un momento de tránsito no de cambio de tránsito que genera unos cambios pero no es el cambio que queremos y en lo comunal pues todavía sigue permeado por estas políticas partidistas politiqueras y pues con intereses particulares y creo que pues eso es lo que tiene a Colombia asumido en la pobreza la desigualdad o sea si bien no es la responsabilidad de la ciudadanía pues si nos hemos prestado también para para seguirle el juego a toda esta maquinaria entonces yo que les pido eso como que realmente tomemos conciencia de la importancia de ser autónomos y de construir nuestros propios planes y visiones de territorio y los exijamos porque desde que sigamos haciendole el trabajo a las instituciones y al Estado pues de ahí no vamos a llegar a ningún pereira desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal como dice la Procuraduría General de la Nación ser corrupto no aguanta compártenos sus videos en Youtube y agradecemos tan importantes comentarios y agradecemos